Me dijiste loco, me has mojado, ya no te quiero. Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y es hora de presentarles a mis siguientes invitados. Ella es una buenísima actriz y él es actor, modelo, cantante. Quiero pedir un fuerte aplauso para Victoria del Rosal y Cristian Carabias. Gracias, bienvenido. Gracias. Ya vamos a estar en la ciudad de Nacer. Gracias. ¡Hola! ¡Oh, bienvenida esa de rojo! ¡Ese rojo! ¡Ese rojo! ¡Ese rojo, a ver qué hacemos! ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muy bien, Platanito. ¡Qué lindo es verla en persona! Digo, en televisión te ves, pero preciosa, pero en persona estás, mi amor. ¡Gracias! ¡No manches, Victoria! Oye, ¿te tocó de buena y buenísima? Ahora me tocó de buena y buenísima. Cuéntanos esta telenovela. Bueno, esta telenovela salió por Telemundo. Estamos ahorita terminando. Casi ya va a estar los últimos capítulos. Espero que no te lo pierdas. ¿Y qué va a acabar? No te puedo contar el final. ¡No te has visto cómo crees! ¡Ay, nadie la ve! ¡Qué desgraciado! No, así como está mi programa, pero bueno. ¡Qué barbaridad, de veras! No, está muy buena, muy bonita la historia. Oye, la Candy, tu personaje. Candy Candy. ¿Te acuerdas de la caricatura de Candy Candy? Sí, cómo no. No tiene nada que ver, pero qué linda eran. Yo pensé que me iban a decir algo de Candy Candy. No, no tiene nada que ver. No, qué linda, qué... Me acordé ahorita... Ay, de Heidi. Y de Beli Sebastián. Beli Sebastián. Remy, ay. ¡Qué tiempo! No, manches. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! No, te acuerdo. Vamos a recordar un poquito de Candy Candy. A ver. Yo ya lo recordé. Ay, no está recordando. No, o sea, dije, vamos a recordar. Yo no dije, vamos a ver, antes. Dije, vamos a recordar. Ay, Dios mío. Oye, la Candy, ¿qué vendría siendo? Como una naquita de México. Pues sí, la verdad que sí. Con mucho honor y mucho orgullo te lo digo. Sí, el personaje era una chava que venía de México a buscar una nueva aventura en la vida, a pasarla bien, a divertirse. Muy alegre. Mi hermana es naquita. ¿Sí? Ay, qué... Son lindos las naquitas. Y habla así manito. Mi hermana. ¡Órale, manito! ¡Eres rete buena onda! ¡Ya, érala! ¡No manches! ¡No manches! ¡Eres rete chistoso! Ah, ¿tú de dónde eres? Yo soy del DF. ¡Ay, güey! Mi mamá es del DF. ¿Entonces yo? ¿Tú sabes cuál es el lugar más peligroso en México? No. Este pito. Es verdad. De noche. De noche, sí, está callado. Es verdad. Hay que reconocer. Oye, mi Cristian, ¿más sabe el diablo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el diablo? Sí, más sabe el diablo por mundos. Exactamente, por mundos. Sí, sí, sí. Bueno, ya es la repetición, ¿no? Porque también estuvo por Telemundo y ahorita le está dando la vuelta por cuarta vez a todo el mundo. O sea, está en Dubái, en Asia. De verdad que es una telenovela muy exitosa. Oye, ¿tu personaje era un ratero? Pues sí, sí era ratero, pero era bueno. Era un buen ratero. Era como Robin Hood. Era como Robin Hood. Ah, ok, ayudaba. No, ayudaba a los demás y además nunca utilizaba la fuerza. Era más un hacker, ¿no? Al final de cuentas, utilizaba las computadoras, las claves, era más acá. El topo, ¿no? El topo. No, man. El mismísimo topo. Inteligente, inteligente. Oye, 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 Cristian, cuéntanos algo. ¿Cómo te fue en esto? Esto es guerra porque estuviste en este programa cañoncísimo de aquí de Ciudad TV. Oye, está buenísimo, ¿eh? No, pero muy peligroso, ¿no? Pero yo me la rifé, yo me la rifé. No manches, güey. ¿Qué tal? Me la rifé, me la rifé. Está cañón en ese programa, está buenísimo, ¿no? Está bueno, sí, está intenso. La verdad, yo... Muy extremo, güey. Yo soy muy extremo. Yo no me dejo perder, la verdad. Oye, ¿cómo fue que te lastimaste? La balniceo, este... La verdad, no me di cuenta, ¿no? Ah, ¿no? ¿Veo estrellitas? No me di cuenta, no me di cuenta. No me di cuenta porque tenemos el video. Fíjate, para que veas cómo te lastimaste. Chequen lo que le pasó. Ya, yo... Ya se había acabado y yo seguía, güey. Ya, 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 ya. Ya se acabó. Ahí fue el golpe, ¿o qué? No sé si fue eso un pelotazo, güey. Que se tiraba a clavar la pelota en el cesto. Ahí está, ve nomás. ¡Oh, my God! Ve la sangre. Cuando te aventaste, güey. No, 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 no. Oye, pero ¿sabes que yo no me había dado cuenta? No me había dado cuenta y con razón estaban todos preocupados. O sea, ¿no te diste cuenta que estabas a ver nada más? ¡Qué divertido! Bueno, un aplauso porque me la rifé. Si quieren ver esto completito, no se pierdan. Esto es guerra el día de mañana. ¡Ay, güey! Yo un día fui también, ahí ve como me quedó la música. A ver, ¿te puedo tocar la nariz, Platanito? ¿Puedo? Así la traía. Ay, pensé que era suavetita. No, eso es suave. Lo que diga el público. Cuidado que le aprietas, le aprietas y sale la lengua. Le sale la lengua, le sale la lengua, se desenrolla. Es eso, normalmente es así en la nariz. ¿Ves la nariz? Sí, sí. Pero te tienes que acercar. Ay, como si fuera ahí. Es la primera vez en mi vida que le voy a dar un besito en la nariz. Cuidado con la lengua. No me toques, me da asco. Ay, pero fíjate. No, no, no. Ay, confíjense, como golosa. O sea, me da beso y nalgada. Claro, oye. Ushima. El niño que se porta mal se le da nalgada. No manches, ¿no me pintaste? Fuente de novela, que quede claro, ¿eh? Oye, nos le estamos pasando de pelos, ¿no? Sí. No, es más, vamos a hacer algo. Ya no las pasamos de pelos, ahora los voy a invitar a pasárnoslas de perros. ¿Me acompañan? Los quiero invitar a jugar algo divertidísimo, que se llama Es tu perro. Y viene Alejandra Pinzón a jugar esto. Regresando aquí en Noches con Platanito. Ay, güey. No tienes por qué disimular. No tienes por qué... ¡Té-té-tá!